Asados, productos frescos elaborados con altos estándares de calidad. Sándwich, comida lista, wrap, ensalada, empanada, comer algo rico, de calidad y siempre sabroso es posible con Cañón, Emilce. Encontrarnos en estaciones de servicio, minimercado, supermercado, punto de venta propio. En Instagram, Cañón con I, Cañón.ar. Cañón, sabores que alegran tu día. Federico, te voy a decir Federico. Me parece muy bien. Ay, le iba a aplaudir. Federico Yáñez. Gracias. ¿Hay segundo nombre? Tiene una Y y una ñ y una Z en su apellido. Quilombo. Tres consonantes poco comunes en apellido. Federico José. Federico José. Por el abuelo. Si era mujer me iban a poner Bárbara, creo que salí ganando. Bárbara, estaba en Barbie. Bárbara Yáñez. Era muy de mi época. Barbie Yáñez, unas gomas. Total. Unas gomas. Barbie Yáñez, iba a Lebrick. Te imaginas trolísima. Es lo que dicen todos los hombres. Si fuéramos mujeres seríamos reputas. ¿Por qué dicen eso? Y porque todo lo que padecés de un lado lo querés capitalizar. Podríamos decir Bárbaro, dice Marto. Barbie. El mes que viene podría ser un Julio Bárbaro. Sí. Estuviste bien. Bueno, por favor. Vamos a hablar de fútbol. No, si quieren tener un Julio Bárbaro, se viene ahora la Copa América justamente. Y si te quedás canoso, podés tener una Carmela Bárbaro. Esto va a seguir, ¿eh? Es bueno, bueno, bueno. La verdad es que cuando está bien, está bien, ¿eh? Hay que saber frenar, quizás. Sí, sí, es ahora. Es que en feriados en siempre. Es ahora. Está muy bien. Si querés un grama de Martín Fierro, Rolando Bárbaro. Ah, no, es Rolando Bárbano. Se ha terminado la colombia. Barbano y nos seguimos como en el apellido. No, no, no. Presenciaste igual el momento calabro. Para mí fue el mejor momento del mundo. Y quiero saber la reacción de tu mesa, porque mi mesa, para mí, promovió los abucheos. La mía fue tipo... De la mano de alguien que no quiero nombrar. Las iniciales. Sí. Bueno, empieza con M y sigue con Aria O'Donnell. Ah, no, mentira, mentira, mentira. ¿Vos qué sentiste? Yo estaba viendo el rictus circunspecto del hombre, diciendo, bueno, se nota que la está pasando mal. Pero cuando dijeron, ganó, Barbano, todo. Fue tipo, uuuh. Pero no, cuando ganó fue, uuuh. Yo cuando está hablando, dice, bueno, lo va a tirar a Desgano, lo va a tirar. Creo que le faltó como a Mercedes Nici agradecérselo a la mina que limpia la casa y se fue. Y ahí fue tipo, uuuh. Fue tipo la de One Ride. Fue, no podíamos creer. Sí, sí, sí. ¿Y no miraron ahí después cuando él vuelve a la mesa? No, porque se va, no, se tiene que ir a... Ah, baja por el lado. Todas las miradas con ella. Todas las miradas con ella. Pero fue un momentazo. A ver, no te chusmeé ese momento. ¿Cómo no me contacté esto? Podemos hacer columna, chicos, por favor. Que hay más cosas. Ya quiero corregirte el tuit que pusiste en arrobafe, Gianni. ¿Qué pusiste en arrobafe? Porque dice 2004-2014. ¿Qué? 2004-2014, porque es la primera parte. Ah, tomá. ¿Qué lo corregí? La columna es Messi 20 años de selección. 2004-2014. No, bueno, porque no puse primera parte. De la primera 10 años. ¿Por qué? Porque el día del partido con Perú se van a cumplir los 20 años de Messi jugando por primera vez en la selección, el amistoso ese que le organizaron contra la Sub-22 de Paraguay. 8-0. ¿Dónde fue el partido? Cancha Argentino Juniors, Diego Maradona. Ya se llamaba Diego Armando Maradona. La leyenda dice, según me contó mi amigo Nacho Fusco, a quien le mandamos un abrazo, que cuando se confirma que iban a hacer el partido para blindar a Messi, en ese momento necesitabas un partido, aunque sean juveniles, para que no puedas jugar en ningún otro lado. Tocali habría dicho, tiene que ser sí o sí en el Diego Armando Maradona. Impresionante. Para darle lo simbólico. Impresionante. Messi ya estaba en Barcelona, había habido algunos rumores de que había un chico que andaba bien, Corea y Japón, Argentina queda fuera, le dan la oportunidad a Bielsa, tienen paradojalmente un amistoso en diciembre en Japón contra los nipones, pero con escala en Barcelona. Le tocan el timbre, por decir de alguna manera, a Claudio Vivas, le dicen, señor, hay una persona que dice que lo conoce, que es de Rosario, que se llama Jorge. Nunca se comprobó empíricamente si era Jorge Messi o no, pero se le acerca, le dice, tengo un video de mi hijo, es argentino, queremos que juegue para la selección, se lo podemos dar. ¿Cómo se llama? Leónel Messi. Lo conozco, le dice. Vivas. ¿Por qué? Porque uno de sus amigos había sido entrenador de Messi en Rosario. Y le dijo, pero dame un video de partido, no quiero compilar o jugadas. Le da el video, Vivas lo ve y dice, hay que mostrárselo a Marcelo. Si nunca escucharon esta anécdota, vamos a ir al momento número uno. No, es espectacular. Que Vivas le muestra el video a Marcelo Bielsa. Es espectacular. Imagina, el partido se hace la nota porque había que hacer todo tal cual estaba previsto. No, no, no. Vamos al video número uno, al video número uno donde Vivas le cuenta a Marcelo Bielsa por qué había que ver el video de Messi. Este que puse el VHS y bueno, un poco así, pongo el VHS y un poco alterado, Marcelo me dice, golpeando sus manos, me dice, póngalo en velocidad normal, Claudio, me dice, así no se puede ver. Yo le contesto a Marcelo, el video está en velocidad normal. Le dice, pero no, este chico es un fenómeno, le digo, sí, es un fenómeno. Ponerlo en velocidad normal es una maravilla. Esto es 2002, Messi tenía 15. Al año siguiente es el Mundial Sub-17 en Finlandia. Argentina sale tercera, le gana a Colombia el tercer y cuarto puesto, pero pierden semifinales con España, donde la figura y el que hace el gol que los mete en la final es Fábregas. Fábregas que era compañero de Messi en las inferiores, que se había ido ya al Arsenal igual. Terminan el partido, vuelven al hotel, todos los planteles compartían y Tocali se había hecho amigo del cocinero de España. No me pregunte por qué, pero se habían hecho amigo. Y cuando vuelven, el cocinero se le acerca y le dice, si traen al del Barcelona salían campeones. ¿A quién? Messi, le dice Tocali. Sí. Ah, encima lo conocés. Y ahí es donde le empezó a caminar la cabeza de, che, lo tenemos que llamar. Estamos dormidos, estamos dormidos. Ya perdimos un sub-17. Bueno. Al sub-20, menos mal que lo llamaron. No lo ponen en el primer partido, pero bueno. Bueno, lo lleva y lo pasa. Pero ¿cuál es el tema? Ahí es donde Tocali le empieza a comer la idea de que tenemos que hacer. Hacen el amistoso, lo hacen lo que decíamos en argentinos. Se hace medio de un momento a otro, al punto tal de que la transmisión, los medios no tenían muy en claro. De hecho, si vos ves el partido, obviamente lo vimos. Sí, lo transmitió Pablo Giral. Bueno, cuando arranca el segundo tiempo, le preguntan a Héctor Gallo. ¿Gallo, novedades de Argentina? Sí, entró Lionel Messi por Ezequiel Lavesi. Nada más. Nacho lo escribió a Héctor Gallo. Ahora sí, vamos con el audio en donde Gallo, que fue testigo presencial del primer partido, cuenta esto. Una cuestión así. Y bueno, finalmente después, cuando termina el partido, se hace la nota, porque había que hacer todo tal cual estaba previsto, se hace la nota, pero resulta que esa nota no fue en vivo, porque empezaba el programa de Fantino rápidamente, entonces se cortó y no fue grabada, por ejemplo, en el mismo VHS que en el partido. Por lo tanto, esa nota con Messi al final, que obviamente dijo cosas de ocasión y demás, pero imagínense ustedes que con el correr del tiempo es la única nota que no se tiene de Messi, porque se tiene, hasta hablando en Newell's, en las divisiones menores y demás, esa primera nota de Messi con la camiseta argentina no se tiene porque seguramente, como fue grabada en un VHS, no se dieron cuenta y le habrán grabado cualquier otra nota por encima o cualquier otro video, y esa nota de la primera vez de Lío Messi con el seleccionado argentino, no la tiene nadie. Se perdió, se fumó. No está. No hay. Cantó así, sí, faltaba, faltaba. No hay nota. Desapareció. Bueno, en ese partido Messi entró en el segundo tiempo, dos asistencias y un gol, pero lo que nadie se acuerda es que a los cuatro días hubo otro partido. No, eso no me acuerdo. Argentina el 3 de julio juega contra Uruguay en Colonia. Argentina gana 4 a 1. En Uruguay juegan Godín, Palito Pereira y me pongo de pie Ribahí Rodríguez. Mirá, el pelado. Vamos a ir al momento número 2 porque ¿cuál es el gol ceñero de Messi? Vos decís, ¿cuál es la jugada típica de un gol de Messi? Arranca por derecha, engancha hacia adentro, define el segundo palo. Momento número 2, el gol de toda la vida, desde minuto cero. Disculpe, había perdido la lapicera, recién la encontramos, estoy anotando. No, no paga lo que fue, Paulillo, esto. Arranca por derecha Messi. Segundo palo abajo. No sabemos de quién todavía. Un pibito de flequillo. Es un buzo eso. El off. ¿En qué cancha están jugando? En la plaza Colombo. Plaza Colombo. Dos minutos. Dos minutos. Ahí hizo cuatro. En ese partido hizo dos. Está la nota también. No venía el caso, pero es más o menos lo que relató Gallo, es lo mismo que pasó en esa nota. Es increíble. Ese gol lo hizo mil veces y lo va a seguir haciendo. Y lo vamos a ver al menos dos veces más. Sí, sí. Al año siguiente tiene que jugar el sudamericano de Colombia. Messi tenía 18. Eran chicos de 20. Le daba ventaja. De hecho, Messi podría haber jugado el Mundial de Canadá. Sí, claro. Agüero lo jugó. No lo jugó por una cuestión de que no lo dejaron, pero por edad lo podría haber jugado. En ese sudamericano la figura fue Hugo Rodallega. Colombiano. Argentina salió tercera. Clasifica la Copa del Mundo. Venían, repito, de este Mundial Sub-17 donde lo habían pasado mal. Y en el Mundial Sub-20, Messi no juega el primer partido con Estados Unidos. La anécdota de Grondona queriendo echar a Pancho Ferraro en medio del torneo. Sí, juegan Cachete-Oberman y el de Central. Pablo Vitti. Y Pablo Vitti. Bueno, Argentina le gana la final a Nigeria con dos goles de Messi. La semifinada a Brasil con un gol de Messi. Lo que es increíble es cuando entra en el partido, no sé si está, no quiero spoilear, la primera jugada de Messi. No, no está. Es espectacular. Entró en el segundo tiempo Messi. Su primera pelota elude a 16 jugadores. Contra Estados Unidos. Agarra en su campo y hace un slalom de cinco jugadores. Le ganan a Colombia, campeón sudamericano, en octavo de final. Hay un gol de Messi. Y en cuarto de final, ¿contra quién juegan? No me acuerdo. Juegan contra España. Ah, claro. Argentina jugó. Ustari, Zabaleta, Paleta, Cabral, Formica, Cardoso, Chaco, Torres, Barroso, Archubi, Vitti y Messi. En España jugaban Juan Fran, Fábregas, el chino Silva, Fernando Llorente y Raúl Albiol que estaba en el banco de suplentes y no entró. Cinco campeones del mundo. Hablábamos del gol de toda la vida. Momento número tres. Así Messi definió y cerró los cuartos de final con España. Y Argentina generó una situación. Allí está Gago que se conecta bien. Se acaba Lionel. Messi de siete la agarra. Goberman y Lionel va jugándose a Messi. El siete retrasado. De frente. La tira larga y espera. Le quedaba a Messi. Gol de Messi. Gol de Messi. Gol. Lo bambino. Lo bambino. Encanta. Gol. ¿Qué gol hiciste, Lionel? Se agarra la cabeza. Cardoso. Qué raro ver ese festejo de Messi como agarrándose la cabeza. Y no, porque aparte el partido se chivió en un momento, pero Argentina fue el que lo llevó. Fue un gran mundial de Pablo Zabaleta, de Gago. Bueno, ni que hablar también de Ustari que salió un par de pelotas. Y dos meses después es que Messi, que en ese mundial fue goleador, MVP, campeón. Los premios se los dio el ahora Rey Guillermo Alejandro. Sí, balón de oro, botín de oro y campeón. Sí, bueno, debuta en la selección mayor. Sí, claro. Se da el llamado de Pekerman contra Hungría. Como Diego. 47 segundos. Es increíble. La primera pelota. Se la da Lionel. Scaloni. Y el primero que lo sale a defender es Lionel. Sí. Y todos nos preguntamos qué habrá pensado en ese momento. No vamos a ver la expulsión, pero sí hace unos años Pablo González le hizo una de las tantas notas que le pudo hacer a Messi en Barcelona y le pregunta y le hace algo quizá precursor a lo que vemos hoy que es Messi va a reaccionar a su expulsión. Sí. Vamos a ir al momento número 4 en donde Messi le cuenta a Pablo cómo fue o qué sintió en ese momento cuando lo echan. No me llaman más. Aparte me está amarilla él. ¿Qué habrás pensado en ese momento? Lo que arremó en este momento es impresionante. No pone cara de nada, como presta. Ahí está, mirá. Nada. La tercera vez que le intenta a Pablo. Soy amarilla, tenía 18 años y pensaba, entré y me echaron, no vuelvo nunca más acá, no me van a llamar más, se te cruzan un montón de cosas por la cabeza. Medio rique el pecho. Te llamaron unas quinientas veces más, aproximadamente, ¿no? Después sí, después sí, pero ese día fue terrible. Listo. Además de Scarni jugó a Yala, otro del cuerpo técnico. El árbitro que lo echó se llama Marcus Merck, alemán y dentista. Mirá vos. Que el año anterior a esto, en 2004, había sido objeto de una gran polémica, porque dirigió la final de la Euro entre... Ah, ¿la de Henry? No, Portugal y Grecia. Ah. La final. Gana Grecia 1 a 0, pero en la previa, Scolari no quería que dirigiera, porque Marcus Merck había sido dentista de la familia de Otto Rehagel, que era el técnico de Grecia. Otto Rehagel, impresionante. Entonces pidió que no, que no dijera. Bueno, terminó dirigiendo, no hubo polémicas, de Grecia salió campeón con el gol de Charisteas o Caristeas, como se diga. Vamos a ver mucho linkeo de Messi con Diego. Esta es la primera parte, porque son 20 años, y vamos a comprimir 20 años en una columna. Pero Messi también tiene su momento... ¿Maladona? Su momento quiero jugar en la selección. ¿Lo vieron alguna vez? No, no. Momento número 5, Messi de niño en Barcelona, recién llegadito, diciendo... Pelito bocadito. En un club, empezó jugando en un club de barrio, mi viejo ya te estaba por quedar sin trabajo y íbamos mal parados. ¿Cuál es tu juicio? Para la selección argentina. Ah, la selección argentina quiero jugar. Y aparte no pierde el acento, se notaba que quería. De hecho, es una de las cosas que yo no sé cómo no, ni siquiera te mete una palabra. Nada, nada, nada. Nada, cero, sigue hablando. En una de las notas, mirá que ella hizo dos millones de notas. Creo que dijo una palabra que dije, es la primera vez que dice una palabra un poquito española. Nunca le escuché decir vale. No, nunca, nunca. Ustedes dicen, no, y agarré la computadora, nunca dice el ordenador, el móvil, un balón te tira cada tanto. Sí, 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 sí. Pero bueno, al año siguiente, en 2006, obviamente va al Mundial, hace su primer gol, se lo hace a Croacia, un partido donde jugó Luka Modric, por ejemplo. ¿El primer gol en un Mundial? No, no, el primer gol en la selección se lo hace a Croacia. Luka Modric, sí, claro. Luka Modric jugó ese partido. No sé si no era el debut de Luka Modric en la selección. También, era el debut de Modric y el debut goleador de Messi. Y se dio una particularidad en la lista. Hoy generalmente convocan de más y acortan. Bueno, en ese momento Pekerman dio la lista antes. Pero digo, primero dio 16 y después dio los 7 que faltaban. Los únicos dos delanteros que confirmó de entrada fueron Messi y Crespo. Increíble. Después sumó a Saviola, sumó a Crespo. Digo, para que se den cuenta también el nivel de lo que veían. Hoy yo creo que esta imagen que vamos a ver ahora, que es el día que Messi debuta. Messi hace el último gol en el 6 a 0 de Argentina. Lo hace de derecha, aparte, lo singular, que es surdo. Pero es el ingreso de Messi. No sé quién fue el director de cámara, obviamente va a haber sido un alemán, porque era la transmisión oficial. En Gelser Kirchen. En donde hoy... Donde jugó el otro día, batió un récord. Bueno, no sé, ya no me voy a decir algo más. No, no, creo que hoy jugó... España y Italia están jugando ahora. 0-0, bueno. Vamos a ver el ingreso de Messi a su primer partido mundialista y quién estaba en la tribuna. Diego. La imagen es preciosa. Estaba Diego con camiseta argentina o con Claudia? Seguramente el manos de Match. La figura del partido... Qué lindo que entre por Maxi. Dos goles hizo Maxi ese partido. Figura en el Mundial. Messi, Tevez, Grespo y Riquelme. Así terminó. Y los cuatro juntos van a terminar el partido. No hay mejor momento para el estreno. Diego con Claudia al lado. Con un festejo mañana. Y la bandera. Este es mi sueño, bandera de Messi. Messi con uno de los cinco números que usó en selecciones. 19. 18, 17, 10 y el 15. ¿El 15? En los Juegos Olímpicos. Ok. Porque el 10 lo tenía Román. Había 18 pero no sé por qué decidió usar la 15. Messi lleva 108 goles en 182 partidos en la selección. Locura. Si hace uno empata a Alida Aey. Que es el iranín que está segundo entre los máximos goleadores de selecciones. Primero está la bestia Cristiano Ronaldo con 130. Al que más le hizo es a Bolivia. Le hizo 8, 7 a Ecuador, 6 a Uruguay. Ese es como el podio. Después obviamente se puede seguir subiendo. Le hizo goles a todos los campeones del mundo. Menos a Italia e Inglaterra. Con Inglaterra no jugó. Con Italia solamente la finalísima. Asistencia en la finalísima. Asistencia obviamente en el gol que el de Lautaro o el de Di María. El de Di María para mí. Bueno, no sé, el centro debe ser Lautaro. Pero bueno, tuvo injerencia en casi todo. Pero sacando el gol del Mundial, el primer gol importante lo hace en la Copa América de 2007. En la semifinal contra México. No se puede creer. Le hizo 4 goles a México. Dos amistosos, este y el del Mundial. O sea, lo tiene medio alquilado. No, pero este gol, yo lo que no me olvido es Crespo diciendo, no pudiéndolo creer desde el banco. Y el, o sea, el pase de Geinze. ¿Cómo la baja Tevez? Y lo que hace, bueno, van a ver, prestenle atención al final al gesto de Coco. De Coco Basile, momento número 7. Semifinales con estos goles, entre otras cosas, llegaron a la final con Brasil. Escucha un cambiazo. Jugando otra vez para Javier. Van a la perro derecha. El pelotazo de Gabriel. La viene bajando. Se ahuecó bien Tevez. Está habilitado Messi. Acá está Messi. A colocar, ¿qué golazo? ¡Messi, golazo! ¡Gol! Impresionante. El arquero era Oswaldo Corona, que es el que se comió el gol de Maxi en el Mundial. Se comió de una manera de decir. No, no, pero ahora poncha en el banco. Verón no lo puede creer. No, dejate de joder. Basile diciendo de verdad. Y si sigue, está Crespo golpeando el banco y diciendo, no, dejate de hinchar, no se puede creer. Y después, bueno, la final contra un Brasil, no era el Brasil A, pero una final que se rompió rápido. El gol de Julio y Baptista, el gol de en contra de ayer, el primer tiempo, y ya el segundo, nada. Cuando Messi pierde el Mundial, pierde las Copas Américas, empezó a poner en duda si efectivamente estabas en toda la mesa de los grandes. Di Stefano, Pelé, Cruyff y Maradona. Hoy ya no queda ninguna duda. Pero hay un momento muy singular, porque creo que es la única vez en donde están juntos Di Stefano, Maradona y Messi. En 2009, Diego era el técnico de la selección. Messi había ganado el triplete con Barcelona, encaminándose a ganar el sextete, que era lo que le quedaba en el Mundial de Clubes con Estudiantes. Y el diario Marca entrega los premios a lo mejor del año. Messi obviamente fue elegido el mejor jugador. El premio se lo da Di Stefano, que justamente se llamaba así el premio. Se lo da Maradona, confluyen los tres. Messi agradece. Te das cuenta que estaba nervioso y que todavía no sabía hablar como habla ahora. Y por más que en ese momento parecía que podía suceder, era medio vendehumo lo que dice el periodista al final, pero se termina produciendo. Momento número 8, el premio de Di Stefano a Messi. Lionel Messi, el delantero del Barcelona, no pudo ocultar su nerviosismo al recibir el trofeo Alfredo Di Stefano, que le reconoce como el mejor jugador del pasado curso en el campeonato español, de manos de dos leyendas del fútbol argentino y mundial. La verdad, sinceramente estoy más nervioso que nunca, y no por el premio, sino por estar al lado de estas dos personas impresionantes. Y es que Argentina puede estar orgullosa de haber podido contar con dos de los mejores jugadores de todos los tiempos. Una lista en la que a no muy tardar también estará Lionel Messi. Era medio vendehumo en ese momento para mí. Era joven para ponerlo a la altura de Di Stefano y Diego. Di Stefano por ahí, con los años, hay mucha gente más joven que pierde la dimensión que tuvo, pero Di Stefano está en esa mesa. Bueno, vamos a ir cerrando, nos van a quedar dos momentos. Uno, se comió el récord de Batistuta como máximo goleador histórico. ¿Batistuta era 54? 54. Hay dos que no se los cuentan porque eran... 108. Son los que le llamaban Basile. No, es que lo duplicó literalmente. Todavía le preguntan a Batistuta cuando... O sea, me quería morir cuando me pasó, pero lo pasó hace 54 goles. Lo pasó en la Copa América de 2016. Y Diego tiene 32 o 31, no sé. Messi, Batistuta, Agüero, Crespo, Diego, Higuaín, Di María. Impresionante. Di María se hace, creo que tres goles lo pasa a Diego, a ese nivel. El mejor año goleador en un argentino era Batistuta con la selección en 98 con 12 goles. Messi lo igualó en el 2012 y lo pasó en 2022, que hizo 18. Pero en 2012, Messi en el momento número 10 hizo esta animalada. La gente... No, no, momento número 10. 10. Igual el defensor no le sale, no le sale, no le sale, no le sale. Y Messi arranca mitad de cancha y la cuelga del ángulo. ¿Qué partidazo es este? Faltando cinco minutos con el partido empatado. Argentina-Brasil. Es un amistoso, ¿no? Un amistoso, Brasil-Olímpico, o sea, sub-23. Sí. Pero con... Arranca mitad de cancha, no lo encara nadie. Pero jugaban. No lo salen a atorar, van retrocediendo. Marcelo, Oscar, Hulk, Leandro Damião, Neymar, entró Danilo, entró Casemiro, entró Lucas Moura y entró Pato. O sea, sub-23, pero ¿qué sub-23? Tremendo. Y el festejo le incluye un muslo destruido. Sí, ahí se le tira agua. Es el jugador que más veces usó la cinta de capitán, no solo en la selección, sino en la historia. 112 partidos. Impresionante. Lo superó a Diego, que Diego fue el que se la dio. Y para irnos, vamos a dejar un cliffhanger. Momento número... A ver, me le gancho. 12. Acá pensamos que Qatar nunca iba a pasar, pero bueno, por suerte pasó. La última, te dieron el Balón de Oro, ¿qué significa para vos y qué crees? No, la verdad que muy poco. En estos momentos no me interesa nada, lo único que quería es levantar la copa, llevarla para Argentina y no se nos dio. El Balón de Oro como mejor jugador del Mundial 2014. Es el único que lo ganó dos veces. Sí, sí, sí. Uno no le gustó tanto, el otro lo disfrutó un montón. Sí, sí, total. Me alegra que haya ganado el último porque ahí en Brasil, para mí, no fue justo que se lo den a Messi, si bien tuvo participación destacada. Es como que se convirtió en un premio consuelo. En el 18 se lo dieron a Modric, cuando el mejor jugador para mí fue Griezmann, qué sé yo. Es como que al campeón no se lo damos más hasta que Messi lo ganó en Qatar. Bueno, ganó Forlán en 2010 también, porque no había sido campeón. Pero peleaba por ser goleador, ahora un gran tenista. Hermoso. Gracias, Fede. Por favor, nos vemos. Federico Yáñez, con nosotros. Gracias.